Hola amigos, bienvenidos a su canal Soporte Tech Yo soy Marcos Díaz y hoy te voy a enseñar cómo mejorar la señal de tu Wi-Fi Bien, para esto vamos a modificar los canales de Wi-Fi Y si no sabes qué es un canal de Wi-Fi Para que me entiendas claramente, es como un carril de una autopista por donde viajan nuestros datos Entonces, a mayores datos o señales de Wi-Fi en un solo carril Mayor será la interferencia Y para ver qué carril está libre o está menos saturado Vamos a hacer uso de esta herramienta que te la voy a dejar en la descripción En esta interfaz nos muestra los datos de nuestra red Como la potencia, el nombre de nuestro Wi-Fi En qué canal se encuentra, frecuencia, ancho de banda y protocolo Ahora nos vamos a la sección Analizar Y aquí nos muestra los canales que están siendo utilizados Y en qué canal se encuentra tu Wi-Fi Y aquí, en la parte inferior, te va a recomendar a qué canal te puedes cambiar En la ficha redes, nos muestra con mayor detalle Todas las redes que podrían afectar nuestra señal con su respectivo nombre Y en qué canal se encuentran Entonces, verificamos cuántas señales hay en el canal que nos recomendó la herramienta Y como podemos ver, está libre Entonces, sabiendo esta información, vamos a configurar el canal en nuestro router Si quieres seguir aprendiendo más trucos como este Y ser el número uno en lo que haces Suscríbete ahora mismo a este canal Activa la campanita de notificaciones Y de esta forma tendrás acceso a mucha más información Que te será de gran ayuda en tu camino para dominar el mundo de las herramientas digitales Yo para este ejemplo estoy usando el router TP-Link La interfaz que tiene mi router no necesariamente será igual a la tuya Pero así tendrás opciones similares Bien, aquí seleccionamos Wireless Y modificamos la opción Channel o Canal Seleccionando la opción que nos dio la herramienta Y presionamos en Salvar o Guardar Y si tienes alguna duda o comentario Déjalo aquí abajo que estaré respondiéndote en lo más breve posible Ahora, mira este video donde vas a aprender un super truco Que no lo vas a encontrar en ningún otro canal Si el video te gustó, regálame un like Y no te olvides suscribirte Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima